¡Suscríbete al canal! O sea, ¿lo puedo mirar en un momento y os lo digo? Este juego llegará en octubre de 2022 ¿Vale? O sea, queda nada A principios de otoño ¡Maybe Knock! A ver O sea, estoy virgen en este juego ¿Vale? No tengo ni puta idea de qué va Solo sé que es un juego de estrategia Y desplazamiento lateral, lo cual me mola bastante ¡Maybe Knock! ¡Hostia, qué feo es! No es para visitar hoy Estoy aquí para construir un castillo O para destruirlo ¿Qué viene el menú ahora? Pensé que era el tutorial ya directamente ¡Open the gates! Eh, me llama mucho la atención El diseño del personaje es horroroso Pero bueno, supongo que ahí está la grasa también del juego, ¿no? Green fields ¡Vale, nos ha encargado el emperador de reclamar estas tierras, ¿no? ¿Qué experiencia tienes? ¡No, no! Se suponga que es el bufón, ¿no? Esto va a ser gracioso Estoy aquí para verlo y para que sea más gracioso todavía Ok, me vas a enseñar a jugar, ¿no? Empezamos aquí con este asentamiento de mierda Esto no sé lo que es Esto es construir Vale, 750 de madera Esto es piedra Esto es comida Esto es dinero Lo que es, vamos a bajar un poquito el sonido, ¿vale? Audio Eh, vamos a ponerlo en 70, tío Vale, language Netherlands Vale, control de gráficos Está todo perfecto, ¿no? Ok Ok, supongo que tenemos que construir Look at this Que mire que Town Pequeña casa Un lugar para seis ciudadanos Unidades Vale, como la constru... Uh ¿Donde me salga del pito? Hombre, supongo que no puedo dejarla tanto, ¿verdad? Aquí hay un árbol en medio Vale, construyéndose, supongo Lo acabo de cancelar Porque soy su normal Ha llegado un mensaje Que sí, que me da igual lo que me estás contando, crack Igual tu vida, coño Ha venido que contarme su vida Vete Me vas a la comida Porque claro, hay más gente, ¿no? Can be placed anywhere And a lot of construction next Ah Esto lo que hace es permitirme construir cerca Casa mediana Tesoro Industria Campo de lumberjack O sea, es lumbercamp Esto es para almacenar madera Joder, que grande Colocar cerca de árboles A ver, aquí Aquí hay árboles aquí detrás ¿Pero se refiere a esos o hay algunos árboles sobre el terreno? ¿Me vienen ya a atacar? ¿Cómo es posible? Hola Escúchame, me están viendo a atacar ¿Te quieres callar? ¿Y esto? ¿Esto es un enemigo? Ah, mira, están aquí las tropas Ah, no me están atacando Es el enemigo que se está expandiendo Vale, hay que construir una cantera Quarry Vale, aquí, mira Aquí hay piedra y aquí hay piedra también, ¿no? Lo que no puedo ¿Qué es esto, tío? Ah, la cantidad de empleados, ¿verdad? Vale Lo que no puedo hacer zoom out Y poder ver el mapa en perspectiva, tío Me gustaría poder verlo Vale, están teniendo hambre, dice Granja Produce Trigo, ¿no? Creo que es trigo Aquí mismo Casa mediana Mira, me cabe aquí Perfecto, ¿no? Y ahora supongo que lo siguiente será un campamento militar Barraca Requiere tesoro Muros Mantiene a los enemigos fuera No es tan fuerte como muros de piedra Ya, ya lo sé, me imagino Granero, te permiten almacenar mil de comida Está subiendo ahora la comida, vale Esta gente que está aquí está desempleada Entiendo, ¿no? A ver Entiendo que esa gente está desempleada, ¿verdad? Vale, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo he construido esto? Ah, 500 de piedra Vale Ya Pues aquí mismo No me mola mucho el apartado artístico del juego La verdad O sea, está bonito En el sentido de que Creo que está dibujado a mano Pero algunos diseños de personajes son muy feos Son como muy... De hace 30 años, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, tío Vale, puedo vender y comprar madera, piedra y trigo, ¿no? Para conseguir dinerito Y con el dinerito entiendo que puedo... Cierra, coño ¿Podré contratar unidades, quizá? Sí Vale, pero imagino que tengo que construir... Ok Barracas Esto es para entrenar unidades Tío, me gustaría poder condensar un poco más... La ciudad, ¿sabes? Porque está ahora muy... Aquí, hecha bola ¿Y por qué hay enemigos también? No, por aquí no hay O sea, puedo construir más para la izquierda, realmente Hay que construir un outpost de estos Aquí nada Cuatro Así está bien, ¿no? Vale, sube la madera Sube la piedra Sube la comida Sube el dinero Estamos perfectamente Y ahora puedo, imagino que Construir Wooden wall ¿Puedo construirlo aquí? ¿Delante de ellos? Es como una torre, ¿no? Arquer ranch Building use of train Ah, arqueros Ya la puedo construir Mira, ya la puedo construir Caballeros Una unidad A melee La puedo construir A la izquierda Así que, solo voy a notificarte Del progreso que hice Con la flor que hablé Antes Se empezó a brillar un poco No se dice que eso es normal En mi libro Pero Voy a seguir En cuanto mis soldados Destruyen tu reino Hostia Mira lo que tiene Este aquí Voy a imitarlo Tiene puesto esto, ¿no? Bueno, espérate ¿Esto qué es? Sí, es eso Creo que es esto, ¿eh? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Ah, igual por la elevadura Del terreno Aquí sí puedo, ¿eh? Aquí sí me deja Pero estar detrás de esto No tiene sentido, ¿no? Vale, puedo construir ¿Unos cuantos arqueros? Diez Vale, me cao sin dinero Les puedo controlar Al estilo de Chef Empires ¿Puedo fijar una...? Aquí Qué guapo esto Vale, ¿cuántos quedan? Ya está, ¿no? ¿Les puedo mandar aquí? O sea, ¿pueden subirse aquí Como estos? Aquí hay Ocho Y aquí hay cuatro Por lo cual hay doce ¿Pero esto qué es construirlo? A ver No sé cómo hace que se suben ahí No tengo ni idea ¿A qué es? ¿A tower place on top was...? Vale Colocar en un muro Barricada Wooden wall Ah, vale Que hay... Ah Hay que construir Uno encima del otro Qué guapo eso, tú Me atacan Hostia, me lo van a echar abajo, tú Ah, pero están vivos Lo que tanquean Bueno, les mato Creo que les mato Les mato Les mato, tío ¿Pueden subirse aquí? ¿Esto se reparará o algo así? Vale, military Vamos a volver a construir esto ¿Por qué no pueden ahora? ¿Se reparará solo? Ahí, sobre el fuego Hostia, llegan hasta allí Mis caballeros Caballeros aquí ¿Puedo construir más? ¿Por qué? Ah, que me hace falta ciudadanos Me cago en la puta Vale, pues Casa mediana Aquí atrás Dos casas medianas Bien, ¿no? Claro, cuanto más ciudadanos Tengo, más me baja Bueno, está subiendo bien De hecho, les puedo atacar ya Aunque eso habría que matarles, eh Nuestros ciudadanos Nosotros somos felices Nosotros somos felices Nosotros somos felices Perdón Se pueden bajar, vale Aquí solo caben seis en esta torre Pero no puedo subirlos a esta De aquí Del medio Ole Hostia, mira lo que hay aquí atrás Una catapulta ¿Cómo atacó eso, tío? Tengo quince soldados Igual son pocos Un, dos, tres, cuatro, cinco Más, más soldados Venga Que sí, que necesitáis más comida Que sí, calmaos Vamos a poner aquí Otra, otra de esta más De esto tres Y de esto tres No me hace falta tanto Más dinero Perfecto Puedo subir los impuestos ¿No? Realmente Indiferentes ¿Por qué? Más comida, tío Que generen más comida Venga ¿Me atacan? Vienen a por mí, eh ¿Cuántos hay? Son muchísimos ¿Les puedo asignar un grupo? Sí ¿Qué hacéis? Vale, viene peña, eh Lo que voy a pillar Un par de Un par de arqueros Vale Aquí Gana, ahí están ¿Pero cómo puedo cambiar? Afraid Ah, vale Están temerosos De un próximo ataque Comida aceptable Hace falta más comida, tío Claro, tengo tantos de estos A luchar A luchar Les he reventado, cabrón No, no, no No, no No, no No, no ¿Cómo puedo deshacerme de...? ¿Puedo echar abajo de una casa? ¿No puedo echar abajo de una casa? Comida aceptable Bueno, está bien, ¿no? Estoy subiendo poco a poco la comida El tope El tope son Ocho Vale Pues me hace falta más De estos, tío Dice que los ciudadanos están celebrando Una victoria reciente Así que están felices Vale ¿Cuánto genera esto? Más 16 por segundo Bueno, más 16 por segundo No, más 32 por segundo Genera bastante ¿Otro ataque? Me estás jodiendo Pues sé lo que te digo Que voy a reventarles a estos de aquí ¿Cuántos hay aquí? Uf, hay ocho, tío ¿Estáis dos juntos? Venga, vamos a reventar esto ¿Qué le pasa a este? Joder, como reviento, ¿no? Nosos ciudadanos son felices, señor Reventad todo Reventadlo todo Viene una tropa, eh Rápido Vale, pues para atrás Un mensaje ha llegado Los destino más ¡Dios! ¡Dios! Hostia, me va a reventar la cara Madre, y con escaleras y todo Para asediar ¿Hola? Nuestros ciudadanos son muy felices ¿Puedo hacer la luz más plena para ellos, señor? Vale, toca defender, eh Bájate ahí, coño Al menos no hay arqueo Ah, sí, sí hay arqueo Bueno, están matando Bueno, ellos mueren más rápido, creo Ya, voy a retirar a estos Hostia, que han subido, tío Vale Pues ahora habría que atacar, ¿no? Habría que atacar ahora Eh... Creo que es esta, ¿no? Aquí Con todos los que pueda 12 12 está de puta madre Arqueros Control 2 Y arqueros Bajad Aquí, arqueros aquí Y los otros allí Bien, ¿no? Ahora cuando tengo un ejército Tocho, tocho, tocho Antes de que me vuelvan a atacar ellos a mí Tío, voy a construir otra granja Que soy gilipollas ¿Por qué no he construido otra granja? Es que ¿por qué no he construido otra granja? Si mi problema es la comida ahora mismo No voy a poner a generar aquí Peña Vea Not fully staffed Pues eso sí Ya está, ¿no? Ahora unidades militares Unidades No puedo construir nada de... Ah, que no tengo gente, tío Ahora Vale Voy un poquito contra el reloj ¿Eh? Vale Voy a atacar En cuanto se construyan todas estas unidades Ataco ¿Cuántos tengo? 23 ¿Y arqueros? 18 No son muchos, eh Eso me haces un poquito de mierda ¿Y tú cómo vas de armado? Buah, tío Es que mira toda la peña que hay aquí, loco Con una catapulta A ver, si consigo romper estas defensas Gano Porque no tiene nada defendido atrás Yo creo que puedo, eh Vale Happy ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Venga, ataquemos A ver cómo se nos da esta vaina Es que me da miedo la catapulta, eh Que sí, que los granarios están ya No te quieres callar Ahora Uf, estoy haciendo polvo, eh Me lo paso Mira los arqueros aquí atrás ¡Vamos! ¿Cuántos he perdido? He perdido la mitad de mi ejército, ¿no? Mira cómo se recluyen atrás Ya está, ¿no? ¡Vamos! Ay, no era complicado ¡Felicidades! ¡Esta fantástica victoria! 23 minutos Hay más escenarios El fin de la demo El fin de la demo, ¿no? Este juego llegará en octubre Chavales Tiene muy buena pinta, eh The Adventure Continuous Octubre 2022 2022 Wishlist Wishlist On Steam Chicos, en la descripción tendréis el enlace al juego en Steam Por si lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos Para que Steam, pues, os avise, ¿vale? En cuanto el juego esté disponible Ha estado bastante guapo Me ha gustado mucho En fin, espero que os haya gustado a vosotros también Recuerda que en la descripción tienes mi canal secundario Twitter Twitch Y, nada Dejad un like Joder, que es gratis No cuesta nada Chao